Bueno, esa experiencia es casi algo que es como innombrable, pero es algo muy profundo, como mucha alegría, porque ha sido un esfuerzo de muchos años, de mucho trabajo con los niños y que desde el principio del año nosotros estamos trabajando en la parte corporal, la parte social, la parte interpersonal y que al final nosotros podamos generar como este grupo, como esta coreografía. Es un sueño, porque es la oportunidad donde el niño tiene que interactuar con los demás, a socializar, a integrarse, a trabajar en equipo, a manejar su cuerpo, porque es una parte fundamental para el proceso de desarrollo de él y la parte de desarrollo cognitivo también. Esta propuesta viene desde hace más de 12 años y no es en sí la cantidad lo que hay, es como el reconocimiento porque realmente los maestros hacemos esto con amor y mucha entrega. ¡Gracias! ¡Gracias!